Señor Rector de la Universidad Agraria La Molina, doctor Abel Mejía Marca Cusco, el señor Vice-Rector Académico, doctor Jorge Aliaga, el señor Presidente del Comité Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de Industrias, doctor Alejandro Adalmi, el señor Pío Pantoja, representante de la Asociación de Panaderos y Pasteleros del Perú, el señor representante del Ministro de Agricultura, señores representantes de los agricultores, señores decanos de la Universidad Agraria, estimados profesores, queridos alumnos y alumnas de la Universidad Nacional Agraria La Molina, es para mí un inmenso placer participar en este evento, cuyo propósito es consolidar la presencia de la Universidad Nacional Agraria La Molina en el Congreso de la República, para visibilizarla como la institución académica y de investigación por excelencia. Ese es el principal objetivo que logramos en una reunión ya en el mes de septiembre, en el cual decíamos que era importantísimo y medular que nuestros compatriotas conocieran que existía una universidad dedicada a la investigación, que existía una universidad que tenía que ser atendida, que era una universidad peruana, conducida por peruanos, donde los estudiantes peruanos y en su mayoría provincianos, le daban al Perú la posibilidad de un mejor alimento, de un mejor agro para nuestra patria. Por eso es que me siento sumamente complacida de que esté aquí la universidad, porque no solamente es la investigación en el agro, sino es la investigación de nuestros recursos hidrobiológicos. Entonces, cuando uno se encuentra aquí, señor rector, señores y señoras decanas, estimados profesores, lo único que me resta señalar es bienvenidos, alumnos y alumnas, bienvenidos todos a esta su casa, el Congreso de la República. Yo recuerdo la visita que hice el 19 de septiembre a la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Después de una conversación democrática, se acordó, entre ellos, obviamente, entre las autoridades de la universidad, encargarme solicitar la inclusión de dos proyectos de inversión en favor de la universidad para el presupuesto de 2011. Hoy, quiero decirles que su solicitud ha sido atendida. Muchas gracias, doctora Rosario Cacieta Morales, congresista de la República, señor presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, señor representante del ministro de Agricultura, señor doctor Jorge Aldiaga, vice-director académico de la Universidad de Gaya La Molina, señores decanos, decanas, profesores de la universidad, representantes de las diferentes instituciones, profesores investigadores, todos. Este es un aspecto importante, porque ya lo dijo la doctora Cacieta, sinceramente, queríamos mostrar a la universidad tal como es, porque aún seguimos viviendo de los grandes recuerdos, de grandes legados que nos dejaron nuestras muchas autoridades, nuestros docentes, pero había que también pisar tierra y también descubrirnos si realmente estamos mejorando o estamos avanzando en este camino y qué apoyo estamos teniendo también de las autoridades políticas. En ese contexto, en agosto, contactamos con la congresista Rosario Cacieta, que muy entusiasta, muy activa, y inmediato dijo, sí voy a la agraria. Bueno, le tengo que agradecer que en esa reunión los señores decanos realmente pusieron todo el entusiasmo en la sala de grados de la universidad. Comenzamos a discutir por algunas horas el tema del presupuesto y hasta qué punto podría la universidad agraria, como otras universidades, podrían beneficiarse en el incremento de este presupuesto. Consideramos que este incremento adicional a lo que nosotros ya habíamos incrementado también, de alguna manera, nuestro presupuesto pasó de 62 millones de soles a alrededor de 90 millones de soles para el 2011. Eso creo que amerita un esfuerzo conjunto de nuestras autoridades, sus docentes, sus investigadores y el gran apoyo de nuestro concurrista Rosario Cacieta, para quien le pidamos un fuerte aplauso, por favor. Para mí es un placer estar acá hoy día en nombre del equipo del programa de cereales para presentarles una nueva variedad de trigo denominada el molinero. La variedad de trigo ha sido desarrollada empleando germoplasma del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, ha sido seleccionada en diferentes ambientes de nuestro país. Hemos hecho experimentos en condiciones de costa y en condiciones de sierra, de tal modo que esta variedad tiene una amplia adaptación. Se puede sembrar desde el nivel del mar hasta los 3.200 metros. Es una variedad que está lista para los agricultores. la tecnología que ellos utilizan en diferentes niveles va a permitir que esta variedad brinda mucho más de lo que tienen actualmente, digamos, en sus campos hay variedades. Una de ellas es, por ejemplo, Centenario, nuestra otra variedad que fue lanzada anteriormente, en 2006. Luego tenemos las variedades también del Ministerio de Agricultura. En conjunto lo que queremos es que el agricultor de la sierra del Perú tenga alternativas diferentes. Nuestra variedad Centenario es tan rendidora como la nueva variedad del molinero. El molinero tiene la ventaja porque tiene mejor calidad para pan. Nosotros esta labor la hemos realizado con el apoyo financiero del Comité de Molinos de la Sociedad Nacional de Industrias. Sin su apoyo nosotros no hubiéramos podido establecer los campos experimentales ni hubiéramos podido hacer las evaluaciones de la calidad. Por eso un agradecimiento profundo a la Sociedad Nacional de Industrias por este apoyo. Y nosotros sabemos que ese trigo tanto Centenario, el molinero y las variedades del Ministerio de Agricultura cumplen con esos requisitos y sabemos que la industria está ansiosa de comprar ese trigo nacional. Actualmente la producción realmente está creciendo. Nosotros ya hemos hecho evaluaciones comparando las estadísticas y realmente se ha incrementado casi en 50 mil hectáreas el cultivo del trigo y los rendimientos eran más o menos de 1.200 y estamos en 1.400 y si analizamos los rendimientos de algunos departamentos como el de la libertad por ejemplo ya estamos hablando de 2.500 kilos en promedio lo que implica que la llegada de estas nuevas variedades está cambiando la producción de trigo en nuestro país y necesitamos que ese trigo sea de calidad para que la industria pueda comprarla y la industria está deseosa de comprarla. Yo sé que una vez que se satisfaga las necesidades locales y la necesidad de los molinos locales porque hay muchos molinos pequeños muchas paladerías en nuestra sierra sé que va a empezar a haber excedentes y va a empezar a salir hacia afuera y ahí tenemos a la industria que va a comprar ese trigo y también a la asociación de, en este caso de la industria de la panadería y pastelería que desde hace tiempo está ya elaborando protocolos para el uso de la harina nacional no solamente el trigo sino también una mezcla con otras harinas nacionales y justamente ahí enfrente nosotros tenemos una contribución de los panes hechos por esta asociación donde podemos ver ya que el trigo nacional se puede utilizar en diferentes formas o sea ya podemos entrar digamos a la industria bueno también quisiera señalarles que este trabajo que hacemos nos permite dar una cátedra adecuada nosotros podemos enseñar a nuestros alumnos lo que en realidad sucede en nuestro país de tal modo que ellos cuando salgan profesionales van a estar relacionados con lo que realmente requiere nuestro país en la parte agrícola y sabemos que si un país no invierte en la parte agrícola realmente no va a avanzar porque una vez es la primera necesidad del pueblo así que nosotros también queremos pedir apoyo acá al congreso para que nos sigan fortaleciendo la investigación de la universidad agradecemos a la congresista Rosario Sassieta por el apoyo pero también le pedimos que nos sigan apoyando en el futuro porque yo creo que siempre tenemos que seguir investigando la investigación no puede parar muchas gracias gracias gracias